Y el sueño acariciado por años se hizo realidad. Ya el Habana de Esteban Lombillo es el campeón de la pelota cubana. La lejana estrella que rutilaba en el horizonte fue alcanzada. Los vaqueros echaron un lazo que supo exprimir a un naranja que nunca se dio por vencido. Después de la derrota anoche el equipo se unió más que nunca. Lo ha demostrado en el terreno de pelota. Creo que esto no ha sido un trabajo de ahora. Ha sido un trabajo de año. A raíz de que esta decisión empezamos cinco años con el tiempo. Yo creo que esto ha sido lo más grande para La Habana en 48 series nacionales que no hemos cumplido con el trabajo. Solo hacemos el gol y cumplir con el deber que lo merece como técnico y como profesor. Creo que estamos formando un equipo. Nos faltan todavía cosas por pulir. Pero bueno, el equipo ha demostrado y ya seguir demostrando un equipo joven, no de nombres, sino de figuras jóvenes. Las felicitaciones del equipo de Villaclara y de mi parte para el equipo de La Habana se merecieron la victoria. Jugaron mejor que nosotros. Luchamos todo el tiempo. Nunca nos hubo por vencido. Pero La Habana jugó mejor que nosotros y se la llevó. Esta vez el marcador fue de seis carreras por cero. Tras un inicial duelo de pitchers entre Miguel Alfredo González y el corajudo Juliet López, el juego se fue de un solo lado a partir del sexto, donde los marrones anotaron tres. La puntilla llegó en el noveno, por sendos horrones de Silva y Moliné. A él no pudimos, no importa. Hoy hicimos un mitin bueno, nos reunimos. Le dimos mucho ánimo a Moliné, que estaba un poco... A él se fue un poco triste, pero no importa. Le dijimos que ese era un juego. Que quedaban tres juegos más, que teníamos que ganar. Que él hacía falta en el equipo, le dimos ánimo. El equipo salió con más deseo de ganar que a él. Y pienso que el triunfo fue para todo el pueblo de La Habana. No, Julita, sinceramente yo me quería hasta morir. Quería que se abriera la tierra y que me tragara tantas cosas. No puedo ni decirte lo que me pasó. No comí, no comí. Hoy me he metido el día entero en una cama, sin comer, sin desayunar, sin hacer nada. El equipo entero ríe de mí. Muchas llamadas de La Habana, del partido La Habana, de Santa Cruz del Norte, del partido Santa Cruz, la juventud de Santa Cruz, el cuente, la de Pinal de Río. Me llamaron de Cienfuegos, de Santiago, todo el mundo que echara para adelante. Y una neta, una muy grande, mi papá, que fue el que me llamó y me hizo levantarme. Que me dijo que los grandes se caen, pero tienen que saber levantar.